Esta canción va a ir acá para las chicas del Bedruna, se llama... Madre de Andy Lucas, espero que os guste, ¿vale? Ella me dio su amor y te hizo ver a luz del sol Ella te amaba en todo su brazo y te dio su corazón Y como una ilusión te vio nacer en su interior Y nunca a poco fuiste creciendo a su vera Te dio de su calor, te dio la voz y la razón Y toda juventud reverte ha destrozado su corazón Deja de meter a cumplir condenas, por todas las 19 de primavera No te preocupes por los que te amas, si te defiendes de luz de tu manera Que en tu sitio no es la pena, de que estarás tu madre y compañera Que llenarás de luz a la mañana, y si te hace falta estar a tu vera ¡Gracias! ¡Gracias!